Hay varios patrones preguntando por ese tío, y varios peleándose la ruta. Ella le gusta el flow, capo, siempre un buen trato, botella cara, aquí nada es barato. Puchi la cartera, Fendi los zapatos, habla con patrones, no habla con sapos. Ay, no, ese pantalón pandillero está matando a todo el mundo aquí, ahí sí. Tiene varias enemigas por ahí. Tiene la noche caliente. Usted me está dañando la mente. Allá le gusta el VIP, ¿dónde están los delincuentes? Ahí tú tienes la noche caliente. Mira cómo me daña la mente. Allá le gusta el VIP, ¿dónde están los delincuentes? Ey, están los patrones preguntando por ese kilo, yo preguntándome de qué color tiene ese hilo. La prenda y los tatuajes de tu estilo, tú eres puro mezclado, vengo de acomodo. Top, top, chata, top, se disparó la glock. Por la culpa de ese culo cuando se pegó. Linda y peligrosa como mi 40. Ey, está dura la shorty. Tiene la noche caliente. Mira cómo me daña la mente. Allá le gusta el VIP, ¿dónde están los delincuentes? Tú la demonia quemó, tú brillando como gemas. Contigo, ti, ¿qué pasó? Otra cuarentena. Sin ti yo estoy vacío, nada, me llena. Contigo, cielo, y está como vuestra de aquí con mami. Cuando quieras, yo le repito. De primera en mi playlist, mami, tengo tu grito. Deja ese culito chula, yo me hice adicto. Hoy yo te culero, pobre. Ayer yo te rompé y ni saqué la clave. Me vino con su amiga y me comí a las dos. Profesora con la boca me puso el condón. A ella le gusta el flow, capo. Siempre un buen trato. Botella cara, aquí nada es barato. Cuchila cartera, vendí los zapatos. Habla con patrones, no habla con sapos. Ay, no. Ese pantalón pandillero está matando a todo el mundo aquí. Ay, sí. Tiene varias enemigas por ahí. Tiene la noche caliente. Usted me está dañando la mente. A ella le gusta el VIP. ¿Dónde están los delincuentes? El día tiene la noche caliente. Mira cómo me daña la mente. A ella le gusta el VIP. ¿Dónde están los delincuentes?